El precio de los medicamentos en Chile es excesivo, todos lo sabemos y muchas investigaciones lo han demostrado, pero superar esa situación no pasa por comprarlo en el comercio ilegal por todas las externalidades negativas que puede tener. Lo advierte el Instituto de Salud Pública que ha dado cuenta que entre el año 2021 y el 2022 aumentó en un 1000% el decomiso de sustancias que están siendo vendidas en las ferias libres o sencillamente en la calle. El decomiso es importante porque también los medicamentos que han sido retirados de este mercado informal en mayor cantidad son los siguientes. A lo mejor usted le hace sintonía, le viene aquí a la memoria. La ciclovenzaprina que es un relajante muscular, se usa como analgésico, también está en el top one. Después algo que se utiliza para la presión arterial, el losartán, segundo más decomisado y el tercero un corticoides como la prednisona. En nuestro programa Doble Click abordamos cuáles son las sugerencias, las advertencias que hace la autoridad